Muchísimas gracias Brenda, muy buenos días, excelente viernes, ya casi fin de semana y qué mejor manera de iniciar este día pues con esos dos videos que son tendencias que están dando la vuelta en todo el mundo. Y vamos a iniciar nada más y nada menos que con el siguiente video. Déjeme le cuento que debido a que su esposa se quejaba por no tener una buena vista del paisaje en su hogar, un hombre decidió construir una casa giratoria, así como lo ve usted en pantalla. Este hombre originario de Bosnia en la comunidad de Brak terminó luego de varios años el proyecto de la casa giratoria para su esposa. La casa gira alrededor de un eje de 7 metros con el apoyo de una plataforma de cemento, motores eléctricos y ruedas de un vehículo de transporte del ejército. El hogar de la pareja tiene la capacidad de moverse en diferentes velocidades y la más rápida es de hasta 22 segundos ahí como lo está viendo usted en su pantalla. Miren nada más cómo va girando y va viendo los diferentes paisajes que hay ahí en ese pueblo de aquel lado del mundo. Y seguimos nada más y nada menos que con más información y sobre todo con un video que está causando controversia en las redes sociales. Déjeme le platico que el conferencista, consultor y emprendedor Carlos Muñoz se vio envuelto de nueva cuenta en un escándalo de clasismo. Fue durante una conferencia de negocios cuando Muñoz aseguró que el mesero no puede tomar el lugar de algunos de ellos debido a que le falta, adivine qué, hambre en la vida. Aunque el influencer agradeció el servicio que brinda el mesero, evidenció lo que piensa de algunas personas. Rápidamente los usuarios de las redes sociales comenzaron a compartir el video así como lanzar comentarios en contra del también escritor. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Fue que está ahí parado, que está trabajando aquí y le agradezco mucho tu trabajo. Está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre. Fue que está ahí parado, que está trabajando aquí y le agradezco mucho tu trabajo. Está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre. Fue que está ahí parado. Voy a mostrar un video que realmente a mí me da mucha alegría y hasta ganas de bailar. Déjeme le platico la siguiente historia. Le comento que a ritmo de samba y hasta canciones de Gloria Trevi, un recolector de basura en Venezuela le pone un toque bien especial a su trabajo. Con tacones y todo el ánimo, este recolector lanza los desechos al camión y hasta hace ver glamuroso su trabajo. En TikTok se volvió toda una sensación y los usuarios resaltaron la excelente actitud del hombre, quien hasta hoy se desconoce su nombre. Más de un millón de reproducciones y 17 mil comentarios son las reacciones que tiene este video. Pero yo ya no puedo esperar más y mira nada más este video de este hombre. Esos fueron los videos que son virales en las redes de este viernes. Lo invito a que nos comente ahí en las diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mozigo, que tengo un excelente viernes y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!